Hay que estar a las dos y media, dos y media en la catedral. La misa es a las cinco, tenéis que venir comidos, claro, no sé. ¿Por qué a las dos y media? Porque van a poner pantallas y mediafonía en la plaza de la universidad y tenemos que hacer las pruebas de sonido, de imagen y tal. Y tenemos que colocar las sillas, los timbales, las campanas que tenemos que entrar, y las sillas, increíbles. Otra vez, por favor. Sí, sí. ¿Estamos? ¡Gracias! 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 que se van consiguiendo poco a poco y bueno, nos quedan todavía media hora, tres cuartos de hora de ensayo para dejar todo rematado y perfecto, listo para la coronación del próximo 3 de octubre. Que todos acogemos con ilusión, con un tremendo fervor religioso en atención a que la Josva es la Orquesta de Valladolid y la Señora de las Angustias es la Señora de Valladolid. Muy contentos por participar en este evento, muy preparados, hemos trabajado mucho durante todo el verano, hemos hecho un esfuerzo por parte de todos muy importante, considerable, en vistas a este gran acto que no se repite en nuestras ciudades de 1917 y esperamos con gran fervor, repito, que llegue este día y con gran ilusión. Salvatore 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 resultado. Tanto Sara Rodríguez como directora de La Coral me ha manifestado su alegría por el resultado. Yo estoy contento por ello. Como digo, hemos trabajado bastante en sacarlo adelante y bueno, yo creo que el resultado es interesante. Todavía nos falta ver un poco el clímax con la acústica de la catedral. Faltan algunos instrumentos, faltan las campanas, pero yo creo que el resultado será interesante y que sin duda alguna servirá para amenizar este acto importante de la coronación con un himno que yo creo que Godofredo Garavito expresa en sus palabras de forma formidable lo que es el cariño de la ciudad por esta talla, por esta señora de las angustias y lo que va a ser ese día el hecho de la coronación, que me gustaría decir que no es tanto el hecho de coronarla en sí mismo, de ponerla una corona sobre la cabeza a una virgen que por supuesto tenemos todos mucho cariño. Lo importante de este acto es que detrás de la solemnidad de este evento se encuentran todos los actos sociales y de caridad que la cofradía de las angustias está desarrollando gracias a esto, imperativo sin el cual conditio sine qua non el papado y su nombre el arzobispo en su día de Valladolid, don Braulio Rodríguez, no hubiera admitido esta coronación. Y bueno, es nuestro deber como músicos poner la música al servicio de eventos de esta categoría y hacer que el corazón de los asistentes se mueva y se conmueva con los acordes que puedan salir de nuestros instrumentos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ...Aleluya, aleluya, aleluya... ¡Aleluya! 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 ¡Bajos! ¡Fuera! ¡Fuera!